Rafael Enrique Santiago Santiago fue capturado por funcionarios del CTI de la Fiscalía Seccional Cesar en coordinación con el Ejército Nacional. La detención del implicado se concretó en el barrio Los Cocos de Bayupar luego de que en contra de Santiago la Fiscalía formulara cargos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Según las investigaciones, el capturado aprovechó que él cursaba último año en el mismo colegio de la menor, quien tenía 13 años, y se ganó la confianza de la familia y de la víctima, a quien habría enamorado y luego de ello, sostenido relaciones íntimas, producto de las cuales la niña quedó en embarazo. Los hechos ocurrieron en el año 2016, cuando el hoy indiciado era mayor de edad.